Vamos a ver que nos trae Así es Alejandro, hola niños como están Ya va, ustedes no se imaginan Ni siquiera porque estoy vestido así, no Porque ahora viene la sección Garabato para poner tu mente A rueda, claro que si ¿Sabes que es lo único que vas a necesitar para Garabato? Un bolígrafo La pantalla mágica ya lanzó su garabato Ahora veamos que podemos sacar de esta figura De este garabato Solamente tenemos que poner en práctica nuestra creatividad Tomar un lápiz, bolígrafo o marcador Según el instrumento o el útil que estés usando Y poner en práctica tu creatividad Presta mucha atención a lo que vamos a sacar de aquí La pantalla mágica de la Ciudad Mágica Nos hizo esa figura Veamos que sacamos de aquí Presta mucha atención Quiero vivir el tiempo aquel De mi abuelo y de Gardel Quiero vivir el tiempo aquel De mi abuelo y de Gardel ¡Muy fácil! Tenemos un animador De los cáncer de acá De... ¡Quiero vivir el tiempo aquel De mi abuelo y de Gardel ¡En tu sección Garabato! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Todo lo que tengo aquí! ¡Una voz! La ciudad mágica ¡Ajá! La ciudad mágica ¡Sí! En la ciudad Márica Este amigo ¡No te estará! Chicos, si estoy hoy en Jores del Sur ¡Qué grito hay que cambiar! Mi papi, me voy a un permisito ahí ¿Qué fue, Henry? ¿Cómo está? ¿Qué fue, papi? ¿Cómo está? Bien, bien, chicos Me gané un dinerito y no había que invertir Decime, ¿qué puedo hacer? Una pizzería, perro caliente, charcutería, decime Puede ser caro caliente, hamburguesa, bixen Todo eso lo puedes encontrar aquí en Jores del Sur Para perros calenteros Para charcuteros Para pizzeros Para lucheros Aquí, atendido por Henry Y sus estrellas de vendedores Así que no te pierdas Aquí en San Francisco Jores del Sur ¡Es más! ¡Vos ven si te lo perdés! ¡De verano! En la Ciudad Mágica Entre amigos te estará En la Ciudad Mágica Con los tallatos te divertirás La Ciudad Mágica ¡Ajá! La Ciudad Mágica ¡Sí! En la Ciudad Mágica Este amigo te estará Y seguimos aquí en la Ciudad Mágica Trayéndote una buena información Así es, así es Estamos aquí con mi queridita abuela Es que lloramos mucho, ¿verdad abuelita? Yo también los quiero mucho a ustedes Lo que pasa es que la abuela A veces se pone así Toda histérica así Y nos regaña mucho ¡Mira! ¡Mira! Yo no los regaño Sino que tienen que hacer bien las cosas Bueno, bueno ya Dejemos ese tema Y ahora vamos a hablar algo De algo más interesante Vamos a hablar acerca de Eka ¿Qué te parece Héctor? Así es María Ángel Y si tienes talento Y quieres ser parte de nuestro programa Solo ven y participa Así es Si tú cantas Mira, si tú cantas Bailas, actúas Quieres ser actriz, actor Puedes comunicarte A los números que aparecen Ahí en tu pantalla Recuerda Estamos ubicados En el centro comercial Valle Alto Ya sabes Así es Ahí debajo están apareciendo Los teléfonos Y la dirección De nuestras oficinas ¿Cierto? Abuela Sí, bueno Y yo Bueno, ¿qué más? Nos toca presentar a Ivory Pero es que A mí me da miedo Porque ella siempre anda Revisando todo el estudio Ella anda buscando Por todos lados Un chisme nuevo Y con el teléfono ese Que nadie se lo puede quitar Hoy viene Hoy viene Ella más picante Que nunca Ahí Yo por eso me he visto Muy bien Para que no me estés criticando Como me Diosito Librenme De las redes De Ivo la sufrida Vamos a dejarlos ahora Con Ivo Aquí les habla Ivo